Agua panela con limón para la gripa por la Mona Melba Los ingredientes son un cuarto de panela, agua y limón Esta receta es un truco muy sencillo para la gripa Cuando usted empieza a sentir los primeros síntomas de la gripa que le duelen la nariz, que le duelen los dos rúticos de la nariz por dentro que empieza una carraspera en la garganta ese es el momento de tomar agua panela con limón ¿Por qué? Porque esto hace que desaparezca el virus Esto le quita inmediatamente el dolor y le quita los síntomas de la gripa Se coloca en una olla la panela con la taza de agua y se pone a hervir en alto y después se le baja la temperatura por 10 minutos Cortamos el limón en dos y exprimimos los limones y los echamos en una taza En este punto ya la agua panela ya ha hervido durante 10 minutos y ya está lista para mezclarla con el zumo del limón Es muy recomendable utilizar la agua panela con limón caliente sobre todo en este momento cuando empezamos a sentir los síntomas de la gripa ¿Por qué? Porque eso nos hace sudar un poco y nos hace eliminar ese virus que nos ha incomodado tanto También se recomienda tomar esta bebida fría porque en días calurosos nos hace sentir bien reconfortados y nos da energía Aquí tenemos la agua panela con limón También se le dice limonada Suscríbete La Mona Melba con tips de salud